Un agradecimiento bastante grande, en nombre de toda la directiva, en nombre de los moradores aquí de la zona, gracias por habernos permitido adquirir, aunque sea el mejoramiento de nuestras calles, que hace mucho tiempo, ya hace como 20 años que no tenemos ninguna clase de obras aquí en nuestra localidad. Uno, dos y tres. Ellos están felices, comparten la felicidad y ellos nunca se van a olvidar en su vida que un día por aquí pasó un grupo de autoridades con sus dirigentes que decidieron mejorar las calles por orientas, pero muchos dirán, pero esto no es nada, no se hubieran hecho siquiera un asfalto. Ahí estamos pensando a veces egoístamente. ¿Por qué? Porque si pensamos en un asfaltado, estamos hablando de recursos que la municipalidad no tiene, no alcanza. ¿Saben ustedes cuánto de dinero nos da el Estado para toda la provincia en un año? Menos de cuatro millones de soles. Con esos cuatro millones, el alcalde provincial tiene que planificar con su pueblo qué obras que las hacemos. ¡Un, dos, tres! ¡Bien! 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 Felicitar al alcalde provincial, a todos los dirigentes de Aterraya, a todos sus funcionarios por ese trabajo que vienen realizando en este sector. Este es un paso. Lo que aquí invitamos es a la unidad. Invitamos es en trabajar juntos la autoridad con el pueblo. Y de esa manera vamos a conseguir muchas cosas en beneficio de cada sector. ¡Gracias!